Hola a todos, hoy os traigo una super novedad para echaros una mano en la cocina. Es un plato que todos conocéis y un clásico de nuestro recetario tradicional. A ver si lo encuentro... Aquí está, la nueva receta de pisto con verduras. Un nuevo producto que se une a la familia de recetas frescas de verduras, con una deliciosa combinación de sabores y la jugosidad de las verduras cocinadas en su punto justo. Solo hay que calentar al micro 90 segundos y listo. Saludable, sabroso, sin conservantes ni colorantes, apto para veganos y en un envase 100% reciclable. Lo tiene todo, pero aún hay más, os cuento. Pimiento rojo y pimiento verde, una combinación de sabores y colores esenciales en esta receta tradicional. Calabacín, le da esa suavidad y jugosidad a la mezcla. Sin olvidarnos de la cebolla, que aporta el punto dulce y, por supuesto, con una suave salsa de tomate natural. El toque que no podía faltar. ¡Cómo no va a estar buenísimo! Además, es perfecto para cualquier comida. Para esos días que necesitas algo saludable y rápido, disfrútalo como plato único. Y si te animas, como acompañamiento de pescado, carne o un huevo poche. Lo que más te guste. ¡Qué pinta! Conozco a más de una persona que le va a encantar. Y a vosotros, ¡hasta pronto!